Estamos teniendo un problema habitacional muy importante, no solamente en Santa Fe, sino a nivel país. Esta ley de alquileres que vino a perjudicar a las dos partes por iguales, hoy el propietario no tiene una seguridad jurídica en volcar los inmuebles al mercado locativo, el inquilino o esas familias que están buscando inmuebles no lo encuentran. Se están produciendo hoy las actualizaciones con los contratos vigentes desde la promulgación de la ley, desde julio, hoy estamos en el 58.15%. Esta ley que vino a poner también un piso a los nuevos alquileres, nosotros decimos que un inmueble de dos ambientes el año pasado, a esta fecha, se alquilaban en 22, 23 mil pesos. Hoy esos inmuebles con las actualizaciones se fue a 35, 36 mil pesos. Entonces el piso para los alquileres nuevos o lo que está ingresando. El propietario, como tenemos esta inflación galopante, también como tiene que estar un año sin poder actualizarlo, siempre va un poquito arriba para cubrirse de esta inflación. Todo lo que se desocupa, la mayoría pasa al mercado de venta, muchos propietarios cierran los inmuebles y muchos, pero muchos, y esto es por trabajo del corredor inmobiliario, están haciendo prórrogas de entre a 6 meses para que, por lo menos el que está viviendo, fue un buen inquilino, tiene un cumplimiento perfecto, cuida el inmueble, al propietario también le conviene que se queden, también por el tema de la inseguridad y todo lo que sabemos que pasa con los inmuebles desocupados. ¿Ustedes piensan que con la modificación de la ley de alquileres se podría equilibrar un poco la oferta y demanda de los inmuebles? Son dos paliativos, estos dos puntos son paliativos al problema. Mientras tengamos una inflación del 70-80% anual, como se estima para este año, no hay ley de alquileres, no hay código civil que pueda regularlo. Lo que sí puede darle, esto sí hay que destacarlo, un poquito más de seguridad al propietario, que es el único, el privado, que le está dando una vivienda digna al contribuyente y no al Estado que hace más de 40 años que no tiene un plan habitacional como corresponde.